Bien, no comprendo exactamente qué está pasando aquí, pero estamos ensayando, ¿sí? Y si hubiera algo más, no hay problema tuyo. No es problema de él, pero sí mío. León, te puedo asegurar que esto es un malentendido. Nosotros estábamos ensayando. Sí, no te preocupes. El único que aquí no entiende es Broadway. León, León, estamos ensayando. Bien, no sé qué te dijo este, pero no es cierto. Mira, cuidadito con lo de este, ¿eh? Este no me dijo nada, me lo dijo otra persona y por lo que veo, es verdad. Por favor, Broadway nunca trató de pasarse conmigo y si fuese así, puedo arreglármela sola. Mira, Violeta, no, no, no te puedo... No, no, vos no tenés nada que hacer acá. Y si vos confiaras en mí, no hubieses venido. Chicos, no lo puedo creer. Pues bienvenida. Espero que no sea cierto lo que dicen los chicos porque me voy a enojar mucho, ¿sí? Y para los tres, que les quede bien en claro, yo estoy de novia con León, ¿sí? Permiso. ¿Te quedó claro? ¿O no has entendido el español todavía? Cuidadito.